Oye, acuérdate que tenemos que ir almorzando los consuegros hoy día. ¡Qué lata! ¿Por qué te estás poniendo corbata? Por una formalidad, vienen los consuegros. Va a ser comida coche, ¿no? Por supuesto que no. Pero Eliana, si nosotros somos judíos. ¡Aló! ¡Llegué! Esteban, abre el portón. ¡Los consuegros! ¡Qué linda la casa! Muchas gracias. ¿Se la compró los quincheros? Yo pensé que tenía la pura cara de hueón. Hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenida. Muy gracias. Yo soy Eliana, la mamá de Daniel. Oye, Consuelo, pero este es un jardín de mierda, está todo seco. ¡Hitler! Piquitos agua. ¡Chau! Hagame un brindis por estas dos nuevas víctimas del embrujo del matrimonio. Ya, pero yo, si ustedes me permiten el atrevimiento, quisiera leer unas palabras. Es que estoy demasiado feliz de que los niños sean bendecidos por nuestra Santa Iglesia Católica. Que yo no quiero que mi hijo se case por el rito católico. ¿Y qué tiene de malo casarse por el rito católico? Que nosotros somos judíos. ¡Yo no quiero emparentarme con eso! ¡Aceo, comunita y sin gracia! La que se casa es tu hija, no tú. Tu hija está a punto de casarse con el profeta Peñalolena. Y tú coqueteando con esa hueona. Tenés la boca llena de silicona. ¡Ay, la cabeza también! Oye, por favor, tranquilicémonos. Nosotros los judíos nos casamos bajo una jupá y en una sinagoga. Mientras nos hacen el pasapoga. Si la Iglesia Católica prohibió el condón es porque el condón es abortivo. ¿Cómo va a ser abortivo el condón? ¡Con siete plásticos! Pero tiene químicos. Tiene unos líquidos súper tóxicos. A mí me queda la boca bien ácida. ¡Ay, esta mujer me va a volver loca! ¿Y Pinochet dejó este país allá arriba, pues? Con cinco familias de ricos y diez millones de pobres. Eso no es culpa de Pinochet. Eso es culpa de Dios. Es que está mal hecha esta huevada. Hay mucha gente. ¿Eres bien radical, tú? No, yo soy de la 1. ¿Por qué no cambiamos de tema si estamos comiendo? ¡Ándate de mi casa, vieja facha! Oiga, Consolia, tranquilícese, por favor. ¡Comunista! Hola, mamá, papá, suegrito. ¿Cómo se han llevado? ¡Fantáctico! ¡Fantáctico!